Sí, encontró partidas guardadas, pensé que ya las tenía perdidas, las de Mortis, pero lo logramos, tenemos las partidas guardadas, es decir, no se perdió ningún progreso, así que vamos a cargar esta. ¿Qué? ¿Por qué no quiere? Cargando, vamos, sí se puede. No, ¿por qué no quiere? ¿Qué es lo que sucede? Sí, ya la elegí. Cargando, 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 cargando. Sí, parece que sí, sí quiso, sí, lo logramos, ¿se consiguió? ¿Esto es posible? ¿4 de 15? ¿Y ya se completó? ¿5 de 15? No vi de qué, ¿11 de 15? Sí. ¿14 de 15? Solo uno más, solo uno más. ¿15 de 15? 2, no, 2 de 19. Esto me está... Pocket Mortis, vamos a ver si se guardó, aún no es seguro de que se recuperaron los datos. Vamos a ver, vamos a ver si empieza. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ah, yeah! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ah! ¿Es en serio? Yo solamente quería ver qué tal funcionaba. Vamos a... Que sea un duelo de prueba para... Calentar. Has sido desafiado por... Ya no vi quién era. Ah, por Flargo. ¡Adelante, Morty! Morty normal usa sacudir. Bien, le bajó 10 puntos. Es muy cruel, pero ¿por qué crees que es eso? ¡Explótale, explótale, Morty! Tú eres mejor que el otro Morty. ¡Mordisquear! ¡Los rayos, me mordisqueó! Sacudir, sacudir, se supone que hizo 10 la vez pasada. Bueno, si ya ganamos... ¡Bien! Aniquilado. Ah, no, aturdido, aturdido. Conseguimos 52 de... Morty de fresa. Continuamos. Simplemente es para recorrer cómo funciona esto. Sí lo recuerdo más o menos. Tiene diferentes tipos. Papel, tierra... Papel, tijera... Y piedra. Y algunos que no tienen nada. Así que atacar, Morty. Que parece si damos una sacudidita. Bien, le bajamos 10. Y... Amontonar. Mi ataque ha caído. Otra vez cayó. La... Pero algo aumentó. La defensa. Mi defensa ha crecido. Todo eso hace el ataque de amontonar, ¿eh? ¡Explótale, Morty! ¡Explótale! ¡Muy bien! Le bajó 6. Brotar. Utilizó brotar. Ahora mi defensa ha caído. Y otra cosa más cayó. La precisión. Mmm. Pero aumentó. Aumentó mi ataque. Perfecto. Entonces... ¿Qué? Atacaremos con sacudir. Y acabaremos con su Morty de fresa. ¡No! Le quedó uno. ¡No puede ser! ¡Explótale! ¡No me vengas con! Estamos a punto de acabar. Solo uno más, Morty. Solo más. ¡Bien! Sí, era... Muy tonto que fallara otra vez. Consiguió unos 42 puntos. Así que... Príncipe es cansado. Sí, se ve el pobre. Ya... Ya lleva rato aquí. Es de piedra este Morty. Vamos a darle con sacudir. Ya sabemos que vamos a perder a nuestro Morty. Así que... Le baja. Nueve. Tres. Aún seguimos en pie. Otra vez sacudir, Morty. No me vengas. ¿Otra vez fallaste? Sí, es muy cruel. Bueno, es de piedra, ¿verdad? Así que no tenemos papel. Así que tendremos que utilizar al Morty roñoso. Morty roñoso, adelante. ¡Atacar! ¿Con qué? Con... Sacudir o aplastar. ¡Sacudir! Sí, sacudir. Sacúdese la Morty. No, otra vez. ¿Pero por qué fallaste? ¿Se ha caído? ¿Nada más? Esto se está complicando más y más. Sí, yo sé que estás tratando de lo mejor, pero no es lo suficiente, Morty. Morty roñoso, acábalo con... ¡Ay, sí! Ya sé que no lo quieres hacer más, pero... ¡Dos! ¡No puede ser! ¡Uno más! ¡Uno más, Morty! ¿Qué, qué le... Andas diciendo a... ¡Dios! ¡Ándale! Lo hemos aturdido y solo le queda un Morty. ¡Oh, Morty Gris... Gris... Es la referencia de vaselina. En español se llamó... Se llamó vaselina. No sé, en España. Aquí en Latinoamérica es vaselina. Esa película de John Travolta. Muy bien, es piedra, así que vamos a sacudirle el esqueleto. ¡Bien, Morty! ¡Ah, no, no, no! Tú no. ¡Oh, bien! Le bajaste 11. ¿O no? Sí, 11. Creo que sí fue 11. Ya mis números ya no me dan bien. Me estoy emocionando porque... Hace mucho que no jugaba a esto y... Sí pudimos recuperar los datos perdidos. ¡Ah, te perdimos, Morty! Cualquier Morty es débil ante piedra. Así que tenemos... Estamos en muy... Grandes desventajas. Convisionar y con su cabello moderno yo creo que no le afecta mucho. Morty Gris se eructa a sí mismo y aumenta su precisión. Nosotros vamos a seguir con acondicionar. Tal vez lo despeinemos un poco. ¡Lo despeinamos totalmente! ¡Golpe crítico! ¡Lo logramos! ¡Oh! Además Morty Patilla sube de nivel... A 11. ¡Hey, perdedor! ¡Buen... ¡Oh, uno! Bien, 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 bien. Estamos a Flargo. Y... Lo logramos. Se consiguió recuperar los datos que parecían ya perdidos. Así que... Sí. Ah... Seguiremos con la serie de gameplays de... Pocket Mortys. Esto solo era una prueba para decirles que ya regresé. Regresamos a esta sección. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!